Bueno, seguimos revisando, vamos al portal de Banca y Negocios, presidente, lo dice el índice BBC, que es el índice de la Bolsa de Valores de Caracas, sube en 70% en dólares al cierre del primer semestre de 2024. Esto versus el 2023, lo dice que ha sido una forma exitosa de culminar tras el aumento del capital y a través de la emisión de 6.500.000 acciones nuevas ofrecidas a sus accionistas Noticias en Economía. Eso es un índice de salud económica. Nosotros hicimos los cambios que había que hacer y resultaron ser exitosos para desacelerar la inflación. Venimos de una hiperinflación de 344.000% en 2019. Y en tiempo récord la fuimos desacelerando con producción nacional, con políticas públicas correctas, con nuevas inversiones quirúrgicas a los sectores de economía para avanzar. Yo puedo decirte ahora un tubazo, pues. El mes de junio, que cerró ayer, fue el mes con la inflación más baja en 39 años en la economía venezolana. El milagro económico se está dando. Y es muy importante, porque permite a la familia, al empresario, al emprendedor, planificar con más certeza de lo que debe hacer. En crecimiento económico. Te puedo decir también, no puedo decir el dato, porque no voy a atuviar al Banco Central de Venezuela. Pero sí te puedo decir que ayer, al cierre, el semestre, el primer semestre de este año, ha sido de grandes noticias en el crecimiento de la economía real. La economía que produce bienes, servicios, productos, comida, y que produce riqueza. También te puedo decir, en junio del año 2024, en comparación con junio del año 2023, hemos logrado recaudar con mayor eficiencia en impuestos, 160% más que en junio del año pasado. Y la recaudación se transforma en mejorar ingresos, mejorar los ingresos de los pensionados. Se transforma en inversión, en escuelas, liceos, universidades, CDI, ambulatorios, construcción de viviendas. Para eso es, los tributos son para la justicia, justicia tributaria, para la igualdad, para la inversión. Porque cuál es el objetivo del desarrollo económico, sobre todo de un nuevo modelo. El objetivo es la sociedad, el ser humano en el centro. Son los derechos sociales que debemos rescatar con una nueva economía. Con una nueva economía ya funcionando. Y ese dato del Banco Central te dice la fortaleza. Pasa que como es técnico, los economistas tienen una especialidad que la estudian. ¿Quién de ustedes es economista? Bueno, no hay ninguno aquí. Puedo hablar tranquilo, ¿verdad? Sin meterme en problemas con nadie. Los economistas tienen una especialidad. Con el permiso de los economistas, vale, que los quiero mucho. Que es que escriben enredados para que uno lo entienda. Confunde y vencerás. Confunde y vencerás, dice María Antonia. Hay gente que es así, ¿verdad? Sí. Se escriben enredados. Lo que están diciendo es la salud económica del sistema cambiario, compadre. Estamos casi que vamos a cumplir un año con el mismo tipo de cambio sustentable, sustentado. Si desaceleramos y llevamos la inflación a lo mínimo, si mantenemos el crecimiento económico, si aumentamos las inversiones y los créditos a los emprendedores por aquí y a los emprendedores por allá, y tenemos un sistema de cambio sustentado sobre la economía real, nosotros estamos en los rieles del desarrollo de un modelo económico que yo lo he dicho, va a ser el asombro de Sudamérica, Venezuela, a nivel de su buena economía. Estamos en el camino correcto. Estamos en el camino correcto. Así que ese dato del Banco Central de Venezuela, lo que viene es a demostrar estadística y científicamente, gracias a nuestros economistas, que estamos en el camino correcto. Debemos perseverar porque están haciendo con mucho poder un modelo económico integrado, integrador, diversificado, que sí produce. Ya, ahorita lo hablamos con una gente, por ejemplo, el alimento, el abastecimiento que ustedes ven, el abastecimiento del país ya no depende de la chequera petrolera. Antes sí, importábamos el 85% de todo lo que consumía el país. Ya no, nos independizamos de la chequera petrolera. Ese abastecimiento que ustedes ven ahí y la calidad de los productos que hay, es real. Pase lo que pase con el petróleo, eso es real. Es economía real, es economía productiva, es economía autónoma de Venezuela. ¿Que hay que seguir mejorando? Claro que sí, pero estamos en el camino correcto. Me atrevo a recordar una nota que publicó el Fondo Monetario Internacional, presidente, en mayo de este mismo año, 2024. Venezuela registrará el mayor crecimiento económico de la región y hablaba de Venezuela delante de Paraguay, Uruguay, Perú, México, Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Argentina. ¿Qué número daba el fondo? Eh, 4% y, exacto, y esto lo dijo... ¿Va a ser superior? Así es. Al 8%. Ya en el primer semestre está la señal y vamos a tener un crecimiento de economía récord en el continente. El año pasado fue 5.5. Este año va a ser superior al 8%, pero de la economía real ya no es como antes. Entonces se decía, creció la economía. Entonces cuando tú revisabas, ¿qué había crecido? El precio del petróleo. Estaba en 60 y subió 80. ¿Y qué había crecido? Las importaciones. Claro, todo el chorro petrolero que entró, compra para allá, compra para acá, compra para allá. ¿Para qué producir si lo puedo comprar hecho? ¿Verdad? Está barato, dame, no. Comprábamos todo afuera. Entonces, Banco Central Medía creció la economía al 10%, lo que había crecido en los precios del petróleo. Ahora creció la economía, es que se produce más papa, más carne, más leche, más queso, más lo nuestro. Pues es una nueva economía. Quisieron hacernos un daño, nos hicieron sufrir, nos hicieron pasar ronchas, pero al final nos hicieron un bien, porque nos obligaron a trabajar y a construir algo nuevo. Hoy tenemos una economía más fuerte que antes de las sanciones, y que no la para sanciones ni nada. El milagro económico, presidente.